Música 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 Entramos pa' la Vico Galactica Música Y siempre como Vito Galactica 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 Entramos pa' la Vico Galactica Música Galactica Y siempre como Vito Galactica 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 Lo más que yo hago siempre va multiplicado Ella quiere con Pablo porque nunca estoy pelado Piquete de otro mundo desde el cráneo hasta el calzado Objeto volador No identificado Me sube la SUV Me siento en una nube Arriba de los UFOs Llegamos pa' los clubes Yo soy de la Paz Y su calle es de YouTube Yo gano dinero de antes de entrar en la bube Mientras vos estabais Fumando pata en la Rubel Mi gente es real A la tuya es de hule Las pistolas de mis marx No son de hule Tu novia me quiere Hasta estando con la Rubel Entramos pa' la disco Galactica Mi guatita Vejo el chato yo no lo estudio parece el tráfico Yo salgo galactica hasta sin diseño gráfico Aquí todos somos como Johnson Mágico 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 Dos pistas de cuchito y de Johnson Básico Mágico Lógico Yo hago dinero de desacto básico Tú lo sabes Dami Tú sabes que me gustan los montos máximo Los más grandes Somos marcianos porque chantiamo ácido Fumo rock de lunar Los catitos de mayo Andamos en un corte En un corte del inmayo Quiero hacer más plata Que puta en el caño Quiero hacer dinero De mayo hasta mayo Every time I trust myself Ay, como the f***** virus Ve a yo el virus Ve a yo el virus El sida Marvin Cruz Ay Son entretene tretene tretenando ¡Suscríbete al canal!